Creció en uno de los barrios más pobres y peligrosos del mundo, el famoso Barrio de Tepito. Un territorio marcado por la violencia y la inseguridad, en la que diariamente su gente es asesinada por la delincuencia organizada. Por lo que desde niño, Cuauhtémoc tuvo que luchar para poder comer, para salir adelante, pero sobre todo para mantenerse con vida. Es el segundo de seis hijos. Nació el 17 de enero de 1973 en Tepito, donde jugaba ante niños de mayor edad cuando él apenas tenía seis años. Jugaba en el equipo llamado Impala, donde fue visto por un cazatalentos que se fijó en sus cualidades. Pero con solo 15 años no tuvo una primera buena experiencia. Y es que siendo delantero, el encargado de las pruebas decidió ponerlo como defensa central, por lo que solo recibió un gracias por haber venido como respuesta. Tiempo después, Ángel Coca González lo vio en un torneo de delegaciones y quedó verdaderamente sorprendido, ya que Blanco había anotado tres goles durante su partida. Entonces lo llevó a la América, equipo al que Cuauhtémoc le iba desde niño, y con el cual firmó un contrato por dos años. El sueño se estaba volviendo realidad. Así que con su primer sueldo de futbolista decidió comprarle un pastel a su madre. Una mujer que a pesar de la pobreza, jamás dejó de apoyarlo y empujarlo para ser el mejor. No pasó mucho tiempo para que se diera su debut y fue en la temporada 92-93, con 19 años, y cuando era dirigido por Miguel Ángel El Zurdo López. El 5 de diciembre de 1992 ingresó de cambio al minuto 62 en lugar de Raúl Rodrigo Lara en contra de León. No tuvo un buen comienzo, pero todo cambió con la llegada del histórico holandés Leo Benjáquer como director técnico, quien se fijó en el talento del mexicano, haciéndolo titular y convirtiéndolo en una de las promesas del fútbol nacional. Su excelente temporada le permitió llegar a ser seleccionado nacional por Miguel Mejía Barón, a pesar de haber tenido solo 25 partidos como titular en el América. El América y el Cuau generaron un romance único, pero su actitud y sus roces con el siempre polémico Ricardo Antonio Lavolpe provocaron su salida a Necaxa, en donde pasó un año. Él lo tomó como un reto, desplegó un gran fútbol acompañado de figuras como Luis Hernández, Alex Aguinaga, Joaquín del Olmo, Adolfo Ríos y llegaron a la final del verano 98, en donde para mala suerte de Blanco, cayeron en contra de Toluca. Pero su regreso a las Águilas estaba asegurado. El ídolo volvió por la puerta grande, en su torneo de vuelta, se convirtió en el campeón de goleo con 16 tantos y vivió temporadas de gloria, haciéndose notar con su clase y también con sus polémicos festejos y provocaciones a los rivales, hasta que salió con destino a Valladolid, España. Estuvo dos años y lo más recordado de él es el gol de tiro libre que logró realizar en contra del Real Madrid y que significó el empate que rompió las quinielas, entre ellas, las de sus propios compañeros de equipo, que habían apostado a que perderían ante los merengues. A su regreso a México, Temo volvió a la América, en donde se quedaría dos años más, pero después saldría con rumbo a Veracruz, en donde sería súper líder. Y regresó una vez más a las Águilas para conseguir el tan ansiado título de Liga en 2005, en donde fue capitán y fue uno de los protagonistas al lograr dos goles ante Tecos en la final disputada en el Estadio Azteca. Luego de cuatro etapas dijo su adiós definitivo del equipo en 2007, al decidir emigrar al Chicago Fire de la MLS, en donde se convirtió en un referente de la liga estadounidense y ganó el premio al mejor gol de la temporada en ese mismo año. Además, fue convocado para el juego de las estrellas de la MLS en contra del West Ham de Inglaterra. Blanco ganó el MVP al marcar un gol y poner un pase para otro, superando al británico David Beckham. A su regreso a México, Cuauhtémoc pasó a jugar a la Liga de Ascenso con Veracruz, Irapuato, Lobos Buap y Dorados. Con este último, ganó la Copa en el Apertura 2012 en contra de Correcaminos. Con la selección nacional, guarda momentos memorables. Fue campeón de la Copa Confederaciones en el 99 y logró marcar un gol en la victoria de la final ante el poderoso Brasil, celebrada en el Estadio Azteca. En la Copa Mundial de Francia en 98, su talento, experiencia y liderazgo quedaron plasmados en el partido ante Corea del Sur, en donde creó la mundialmente famosa Cuauhtémoc. Aunque quedó relegado del equipo nacional para el Mundial de 2006 al tener problemas con el viejo conocido Ricardo Antonio Lavolpe, Blanco tuvo una revancha en Sudáfrica 2010. Con los problemas de clasificación, Javier Aguirre recurrió al veterano jugador y este respondió con tres anotaciones, lo que le valió su lugar para el certamen. Finalmente, en marzo del 2016, el fútbol mexicano dijo adiós a un jugador que deja una huella imborrable en la historia y será recordado con el número 10 en su espalda. Muchas gracias a todos ustedes por el gran apoyo que me han brindado. Hoy, el corazón de este ídolo nacional se encuentra enfocado en ayudar a quien menos tiene. Razón por la cual entró al mundo de la política, en donde ya fue alcalde de la ciudad de Cuernavaca y actualmente es gobernador del estado de Morelos. Sin duda alguna, el ídolo de Tepito es y seguirá siendo una de las más grandes leyendas del deporte mexicano. Yo soy Norma Aro y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos, amantes del deporte más hermoso del mundo. Temo, 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 temo